Yo soy Leticia Alejandra Mori Coachira, egresada de la carrera de enfermería. Actualmente me encuentro laburando en la DIVI de Macentro. Estoy como enfermera, realizando lo que son ensopados, con relación a lo que es COVID-19. Al inicio trabajaba con pacientes geriátricos, pacientes oncológicos. Posteriormente empecé a trabajar en una clínica, en una clínica quirúrgica, desempeñando mi labor como enfermera de preoperatoria y postoperatoria. Desde muy niña me gustaba lo que era apoyar, ayudar, siempre ser pendiente, ayudar a ver lo que pudiera a las personas y la carrera que encontré en enfermería. En la universidad pues tiene lo que son elencos, yo estuve en el elenco de teatro y eso me ayudó bastante pues también a aprender a hacer lo que es desenvuelta para poder, digamos, poder entrar en confianza con otras personas y los cursos que llevamos de carrera, pues que nos enseñan los docentes, las prácticas que hacemos pre-profesionales también nos ayudan bastante debido a que nos dan un buen campo para poder desarrollarnos en ellos. Para mí, ahorita donde estoy laburando ha sido muy bonito, muy gratificante porque he encontrado con varios profesionales que han sido aderezados de esta universidad que están desenvolviéndose muy bien en lo que es el campo laboral y es como que es un orgullo pues porque te escuchas que dicen no, ni siquiera en la Universidad de Ciencias y Humanidades y te quedas así como que, wow, que son pues promociones antiguas, ¿no? de la universidad, que han estudiado ahí y entonces ves que, digamos, tu universidad o los egresados de tu universidad quedan pues como que bien vistos, ¿no? por la labor que desempeñan, ¿no? por todo lo que han aprendido y aplican los conocimientos aprendidos en la universidad. Entonces, es de una manera muy bonita y gratificante el poder decir que yo soy de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Para empezar esto, lo que se está ocurriendo, ahorita lo que se viene viviendo, lo que es la pandemia, pues todas las cosas aprendidas en la universidad, digamos, lo se viene de una manera u otra, ¿no? porque salimos preparados para lo que se nos viene, ¿no? Esto de aquí es nuevo, a decir verdad, es como que hemos ido aprendiendo en el camino, pero siempre uno está presto a eso, ¿no? Incluso el tomar esa valentía y el valor para poder enfrentarnos a nuevos retos, siempre en la universidad aprendemos lo que son las medidas de bioseguridad, ¿no? La protección, protección de barrera y todas esas cosas que nosotros aprendemos las empleamos ahorita porque de hecho es lavado de manos que siempre, siempre se ha, pues, ha dado en la universidad, que siempre se nos ha enseñado y siempre se ha dado charlas de esto, entonces esto es lo que empleamos ahora, es lo único, lo que ahorita, pues, ¿no? Tenemos que nosotros desarrollar para poder ser protegidos, ¿no? El valor de manos es importante, siempre nos han dicho y pues ahora lo podemos ver, ¿no? Incluso el usar lo que es mascarillas ahora para protegernos, siempre se ha empleado en los hospitales cuando estamos en contacto con pacientes, en la utilización de guantes, es que es para cuidar a uno mismo, ¿no? Para cuidar a su persona, pues, si uno no se cuida, ¿cómo vamos a poder cuidar a otro? Aquellas que quieren estudiar la carrera de enfermería, los animo a que la estudien, es una carrera muy bonita y, pues, aprendes lo que es a tratar a la persona como un ser holístico, ¿no? Un ser complejo, que no solamente, pues, es tratar la enfermedad, sino, pues, en todo ámbito, emocional, en el ámbito espiritual, en el ámbito físico, en todo. Es una carrera muy bonita y, pues, que en ese tiempo tiene mucha demanda, ¿no? Mucha demanda y se ve que se necesitan profesionales de la salud, en este caso enfermería, para poder apoyar, pues, en ese tiempo de pandemia, a mucha gente, pues, ahora, ¿no? Y, pues, es por eso que yo también me decidí a subir en la UCH para poder ser el profesional que el país necesita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!